Vive Radio Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, hoy es martes, son las 9 de la mañana y comienza una mañana para muchos y aquí, pero aquí seguimos en Vive Radio Valladolid que hemos empezado a las 8 y seguimos hasta las 10. Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos nos acompaña Ángel de Jesús. Vamos a conocer la actualidad de hoy martes 22 de agosto de la mano de Diego Rivera. En un día en el que estamos pendientes de esa alerta de incendios forestales que se mantiene activada desde ayer y hasta mañana por parte de la Junta de Castilla y León con las prohibiciones y recomendaciones habituales para este tipo de alertas y en un día en el que hay que prestar atención a las cifras porque ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, hizo balance y explicó que los incendios forestales han quemado por ahora en lo que va de año tan solo 450 hectáreas de superficie arbolada. En la región esto es un 92% menos que la media del último decenio que alcanza las 5.679. Si se tiene en cuenta todo tipo de superficie forestal, tanto arbolada como no arbolada, a día de hoy se anotan 2.693 hectáreas cuando la media es de 15.482, es decir, un 83% menos. Así que, como hablábamos en los últimos días, por ahora tocamos madera para que siga así. Está siendo un verano positivo en lo relativo a los incendios forestales en la región. En clave de sucesos, atender a una que ha sucedido en la capital, en Valladolid, donde tres personas han asaltado una joyería en la calle Mantería de Valladolid, entraron a la joyería encapuchados, rociaron con gas pimienta a las dependientas y aprovecharon para robar, rompiendo las vitrinas y dándose después a la fuga. Todavía no hay ningún detenido, la Policía Nacional se encuentra investigando el caso, así que estaremos pendientes por si se produce algún tipo de detención después de este suceso que se ha producido en la calle Mantería de Valladolid. Por supuesto, también hay más sucesos que han golpeado a Valladolid y provincia como el de la detención de un varón de 50 años como presunto autor de un delito de agresión sexual. Los hechos se produjeron en el interior de un autobús que cubría la línea regular Coria-Santurce. Mediante una llamada al 112, la víctima denunció haber sufrido varios tocamientos en uno de sus brazos y sus piernas. Este 112 trasladó la incidencia a agentes de la Guardia Civil, quienes de manera inmediata localizaron el autobús cuando circulaba por la 62 a la altura de la localidad de La Flecha. Una vez inmovilizado el vehículo, los agentes accedieron al interior donde se localizó a la víctima y al presunto agresor, al cual se detuvo. El varón fue trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes, siendo puesto a disposición del juzgado de guardia de Valladolid, quien ha decretado su libertad provisional. Y quien no ha tenido libertad provisional, de hecho, se ha decretado su ingreso en prisión, ha sido el acusado de dos robos con fuerza. Uno, la noche del pasado sábado, en Valladolid, en un bar del que sustrajo 23 botellas de bebidas alcohólicas y, durante la madrugada de ayer lunes, también por un robo con fuerza, en este caso en el interior de un vehículo al que había roto la ventanilla trasera para sustraer lo que había en su interior. Así que la autoridad judicial, ante estos dos sucesos y de manera tan continuada, ha decidido mandar a prisión a este individuo. Y completamos ya la información con la meteorológica. Sigue la ola de calor, yo creo que esto ya lo hemos visto todos. La noche ha sido complicada en algunos momentos y, de hecho, ayer hablábamos de aviso amarillo. Hoy esa declaración aumenta. Hoy en la provincia de Valladolid, además en la totalidad de la provincia, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso naranja por altas temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados. Para conocer algún detalle más, pues marchamos hasta la EMET, donde ya se encuentra Marta Alarcón. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde. Las temperaturas subirán y tendremos aviso naranja por esas altas temperaturas, alcanzando los 41 grados en Tordes y ya es 40 en Medina del Campo 39 en Valladolid. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues ahí están sobre la mesa toda esa actualidad, esa previsión meteorológica que, bueno, viene calor, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo y lo estamos a lo mejor incluso disfrutando, como decíamos. A ratitos. A ratitos. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Te invito a que dentro de unos minutos te vuelvas a pasar por aquí. Y te cuento todas esas novedades en redes sociales, que es que cada semana llegan, llegan y nos encantan. Sí, sí, sí. Vamos, podríamos hacer un monográfico, ¿no? Diario casi de redes sociales. Pues nada, en un ratito me paso por aquí otra. Perfecto, pues aquí te esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Mercado de la India Chica en la ciudad de Los Almirantes. Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto, Gran Mercado de la India Chica en Medina de Rioseco. Las calles de la monumental ciudad se visten de época para acoger a mercaderes, acróbatas, artesanos, representaciones teatrales, músicos y juglares que recorrerán las históricas calles de la localidad. Sumérgete en el esplendor de la ciudad de Los Almirantes. Disfruta de su singular ambiente y de su rica gastronomía. Medina de Rioseco. Volver a sentir. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con India Veiga. Her face is a map of the world is a map of the world. You can see she's a beautiful girl. She's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool of light The people who surround her feel the benefit of it It makes you count Children you kept evading in a bound Suddenly I see Suddenly I see This is what I want Bueno, un martes más está con nosotros Cristina Escudero. Buenos días, Liria Vega. Nombre propio también de la moda. Totalmente. Ya estamos dando pistas. Ya estamos dando pistas. Bueno, hay nombres y hay nombres. Pues sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de los nombres de la moda y no son diseñadores. No son diseñadores. Pues eso, lo que yo decía. Que Cristina Escudero también es un nombre de la moda que, bueno, recordamos a nuestros oyentes que pueden conocerte un poquito más de cerca en tu perfil de Instagram, arroba IamCristinaEscudero. Ok. Pero ya quisiera yo que mi nombre pasara a la posteridad como algunos de los que vamos a tocar hoy, ¿eh? Bueno, bueno, nunca se sabe. Todo se andará. Todo se andará. A ver, hoy traemos un tema yo creo que muy apetecible y que está en el lenguaje de todos o de la mayoría que son prendas o complementos que se han creado con un nombre, pero han adoptado el de la persona conocida que los usaba, ¿no? Y esto enseguida lo van a entender los oyentes cuando empiece a nombrarlos, ¿no? El primero que tenemos que marca una tendencia total es el cuello Perkins. Claro, la gente que es muy joven no sabe, no sabe quién era Anthony Perkins, pero yo se lo cuento. Yo sé cuál es su cuello. Hay una película que, bueno, evidentemente marcó una época que fue Psicosis, una película de miedo, atroz, que yo no he conseguido verla acabar nunca porque me pongo nerviosísima. Y su protagonista, que era Norman Bates, estaba encarnado por el actor Anthony Perkins. Y este señor, la mayor parte de la película sale con un jersey que tiene medio cuello. O sea, no es el cuello alto que tenemos con vuelta, ni es el cuello chimenea que no acaba de rozar el cuello porque queda amplio, queda como una chimenea, como su propio nombre indica. Entonces, este cuello, medio cuello alto, se denomina cuello Perkins. O sea, tú vas a comprar ese jersey y tú pides un cuello Perkins y saben lo que te tienen que presentar. Por lo tanto, es el primer ejemplo en el que la persona que lo usa hace que ese jersey adopte su nombre. Y es famoso. ¿Y ese hombre llegó a saber que...? Sí, 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 llegó. Lo importante que fue su cuello. Es que se implantó totalmente. Además, es el cuello que, por ejemplo, lleva Audrey Hepburn en vacaciones en Roma, tan mona que sale de negro con esa manoletina, que vamos a hablar ahora de ellas. Y ese pitillo negro, bueno, pues ese cuellito que llega hasta la mitad, que no da la vuelta, es el cuello Perkins. Bueno, pues vamos... Tomando nota, ¿eh? Tomando nota. Bueno, me decías que sale Audrey Hepburn con unas manoletinas. Sí, 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 bueno, la manoletina es un calzado que nosotros tenemos implantadísimo, ¿no? Tiene su origen, su origen en el gran torero Manolete, otro señor que no he conocido ni yo, con lo cual tú que eres mucho más joven y todos los que nos estén escuchando, mucho menos. Pero este señor era un torero muy famoso, que además se convirtió en un mito porque murió en la plaza, ¿no? Bueno, antes los toreros salían al ruedo con zapatillas de esparto. Si los que usamos ahora zapatillas de esparto a veces se nos salen y demás, podemos imaginarnos cómo serían las de principios del siglo XX. Estamos hablando de 1930 y pico, ¿no? ¿Sabes tú qué seguridad? Ninguna. Para ponerte delante de un toro. Ninguna, porque hay veces que hay muchos bloques de arena, el pie se te queda como frenado y, bueno, esto provoca muchos accidentes. Entonces, este señor, como era muy prestigioso, pidió un calzado que le permitiera un mayor agarre a su pie para poder realizar la faena y de allí utilizaron un modelo como de bailarina, de las de ballet, pero con una suela más dura. Y de ahí nacieron las manoletinas, que son ahora las que usamos todas y todos los toreros o las... No sé si queda alguna torera todavía, pero bueno. Ahí están las manoletinas que, claro, salieron de la plaza, se implantaron como parte de la moda. Ahí están. Luego, hay otro complemento que a mí me hace mucha gracia porque es el sombrero Panamá, que es un sombrero que conocemos todos. Es un sombrero blanco con una cinta negra y todo el mundo se piensa que es de Panamá. Pues no. El sombrero de Panamá nació en Ecuador. Lo que pasa es que cuando todos los obreros franceses fueron a construir el canal de Panamá y los ingenieros y todo lo que se implantó allí para esa gran obra, pues claro, para soportar esas temperaturas, se hicieron con los sombreros que entonces se llamaban hippie-japas hechos en Ecuador. Y qué sorpresa que se acabaron denominando el sombrero Panamá. Pero contra todo pronóstico, ha tomado su nombre del país donde se, digamos, vio mayormente su uso, pero son originarios de Ecuador. O sea, tú fíjate cómo vamos. Sí, al final la historia... Al final el boca a boca es el que acaba pudiendo con el origen o con el verdadero nombre de cada pieza. Ahora vamos a hablar de un tema que quizá a las señoras les suene más, que es el bolso Birkin, que lo llevaba la famosa Jane Birkin, que ha fallecido hace unos días. Y, bueno, pues este bolso tiene una historia. Esta mujer ya era famosa y viajaba al lado del señor Jean-Louis Dumas, que era el director general de la Casa Hermès en un viaje. Y casualmente él se fijó, lógicamente, pues de formación profesional, en el bolso que llevaba ella. Y llevaba un capazo de paja gigante con todas sus cosas. Y le dijo que, como no, llevaba un bolso más potente, más con ella y tal. Dijo que no había encontrado un bolso que reuniera las condiciones que ella quería. Y entonces le invitó a crear ese bolso. Entonces está el diseño, lo puede encontrar la gente en internet y demás. Y, bueno, hoy lo publicaremos para que lo vean en las redes. Y entonces crearon el bolso que iba acorde a las necesidades de Jane Birkin. Y se acabó llamando el Birkin. Este bolso ha sido tan famoso que hay más demanda que producción. Tiene un precio desorbitado ahora mismo, supera los 30.000 euros. Y no se avisa a nadie hasta que no está en tienda, porque temen el mercadeo de la gente que está esperándolo. O sea, esto es una locura. Para que veas. Nosotros somos felices con el capazo, pero Jane Birkin tiene su Hermes. A ver si en un avión nos preguntan qué bolso queremos. Bueno, tendremos que subirnos para que nos pregunte. También nosotras tendríamos suerte que nos preguntasen si queremos que nos hagan un bolso a medida. Pero tuvo muchísima vista. No, no, totalmente. Porque fíjate qué repercusión. Claro, claro. O sea, es de los bolsos que probablemente sea un producto muy, muy importante de la compañía Hermes. Si tú, tú cuando llegas a la casa Hermes, que yo estaba en París, haces cola, una cola muy bonita, para ver las pieles y tocar las pieles en las que tú quieres hacerte ese bolso. Es un protocolo, es un ritual. Y bueno, pues la casa Hermes le funciona, le sigue funcionando, como se puede ver, así que... Bueno, es una casa exclusivísima. De piel. Creo que tengo entendido que no todo el mundo puede entrar en una tienda a comprar. Bueno, yo no... O a lo mejor productos. No lo sé. Yo, la verdad es que estuve hace mucho tiempo, tengo que decirlo. Pero ya te digo que hay que hacer cola y que es evidente que lo tienes que dejar pagado. Con lo cual, no todo el mundo puede acceder. Estamos hablando de unas cantidades económicas que no son para los humanos, yo creo. Ya. Es una perfección también. Sí, eso creemos, pero en realidad... Sí son, sí son. Cuidado que se vende. Bueno, alguna que no quiero nombrar tiene muchísimos que los exhibe por ahí, pero bueno. Vamos a hablar de otro bolso. Otro bolso de otra casa muy conocida, que es la Casa Gucci, que es el bolso Jackie. Seguro que todas hemos visto a Jackie Onassis Kennedy, o Kennedy Onassis, que fue una mujer con un estilazo bárbaro y que impuso moda, ¿no? O impuso una forma de llevar la moda muy personal. Este bolso ya existía, se creó en 1961, creo que fue. Y el momento top vino porque esta mujer se tapó con ese bolso. Ella lo llevaba en varios colores y demás. Se tapó cuando unos paparazzis le quisieron hacer una foto. Y, como diríamos ahora, se hizo viral. Tanto es así que se acabó llamando el bolso Jackie. Y ahora la casa, bueno, hace ya tiempo, quiero decir, es que yo hablo de ahora, pero es en el 2009, porque, claro, estamos hablando de 1961. Este bolso ha cambiado su nombre. Ya no es, no sé si era el G1244. Bueno, pues ahora se llama Jackie 1961. Para la posteridad. Si era el eje, no sé qué, no sé cuál, más fácil Jackie. Yo creo que sí. Bueno, a mí me gustaría más pedir el bolso Jackie, si voy a Gucci, que el G1244. Pero bueno. Luego hay un, vamos a hablar de un calzado que es muy anecdótico por su procedencia. Hay una, vamos a ver, para que me entienda todo el mundo, una especie de mercedita, de zapato, de pulsera, con un taconcito bajo y puntera redonda, que se denomina Mary Jane. En los fabricantes de zapatos, casi todos tienen una Mary Jane en sus colecciones, ¿no? Ahora mismo es un zapato de culto. Lo tienen colecciones de las tiendas de Inditex, de colecciones de altísimo standing y demás. Pero ¿de dónde viene el nombre de Mary Jane? ¿Quién es Mary Jane? Mary Jane es una niña que salía con estos zapatos en una tira cómica inglesa que se publicó en el 1902. O sea, señores, perdón, ¿qué es esto? Pues ahí marcó su nombre. Los Mary Jane eran los zapatitos que llevaba esta niña. Y se han implantado, pues fíjate, han pasado siglo largo. Y ahí siguen los Mary Jane dando guerra. Hay una escena maravillosa en Sex in the City, en la que habla de los Manolos, Carrie Bradshaw, y donde dice, Dios mío, los Mary Jane de Manolo Blaknik, pero sí que existen. O sea, es un modelo de zapato, de puntera redondeada, mayormente en charol. O sea, el original es en charol, con su pulserita y un pequeño tacón. Y esos son los Mary Jane. Y ahí están, rompiendo moda, un siglo más tarde. Desde hace muchísimo tiempo. Ya te digo. Luego tenemos un tejido. Un tejido que adoptó el nombre de la persona que lo llevaba, que era el Príncipe de Gales. Y es un tejido que todos conocemos, en trajes, en americanas. Y el Príncipe de Gales, Eduardo VIII, que primero fue rey y luego abdicó, siempre llevaba este tipo de cuadritos en sus trajes. Y entonces se acabó llamando Príncipe de Gales. No se denominó el escocés X. No, es el Príncipe de Gales. Ahora vamos a hablar de una prenda de vestir que adoptó el nombre también de la protagonista, que lo llevó en una película de Alfred Hitchcock, que se llamaba Rebeca. Fíjate que hace poco he pensado de dónde vendría el nombre de Rebeca. Pues, a ver, originariamente la Rebeca es un cardigan, que es una chaqueta de punto, que debe su nombre, a un noble inglés que era el Conde de Cardigan y siempre llevaba esta prenda. Pero en el año 1940, Alfred Hitchcock hizo esta película, también de miedito, que la protagonista se llamaba Rebeca y salía con este tipo de chaqueta. Y ahí se quedó. Ya se llama Rebeca. Ni cardigan, ni chaquetita, no, la Rebeca. Ni chaquetita. Nada, nada. Ha podido con ello. Y ahora ya para terminar voy a nombrar tres cositas rápidas o cuatro que seguro que ya os suenan. El escote Bardot. Pues es el escote que deja los hombros hacia afuera. ¿Por qué se llama escote Bardot? Porque Brigitte Bardot lo llevaba muchísimo. Seguro que lo ha llevado gente antes y gente después. Pero como era una persona muy icónica en el momento, se ha quedado con el escote Bardot. La chaqueta Mao. La chaqueta Mao, que es la que no tiene como vuelta, que termina cortada con cuatro bolsillos, viene porque era la que llevaba el mandatario chino Mao Tse Tung. Y ahí se ha quedado, con chaqueta Mao. O sea, tú imagínate que un político imponga moda. Esto es lo último. Bueno, no moda, pero sí un cierto estilismo. Las catiuscas, nuestras botas de agua, pues ya existían porque las utilizaba el duque de Wellington en Inglaterra. Pero hubo una zarzuela en España en el año 31, en el siglo pasado, donde la protagonista se llamaba catiusca y salía con estas botas. Y adoptó su nombre. Se hicieron famosas como las catiuscas. Y ahí se ha quedado. Y luego ya por último vamos a hablar del cuadro Vichy, que ahora está también de máxima moda. Pues el cuadro Vichy era una tela que se usaba para manteles y servilletas en Francia, en el siglo XVII. Y a mediados del siglo XX lo empezaron a usar los campesinos para trabajar en el campo. Y llegó un visionario, Jacques Exterelle, que fue un diseñador que cogió este estampado y vistió a la que acabamos de nombrar, a Brigitte Bardot, de novia, en un momento determinado de su carrera. Y entonces volvió a crear moda y ahora conocemos el estampado Vichy, el cuadrito Vichy. Y viene de la ciudad de Vichy francesa, que es de donde se originó. Así que estos son varios de los nombres que hay, que han tomado, digamos, han perdido su nombre original y lo han adoptado, bien de su lugar de procedencia, de la película en la que ha salido o de la persona conocida que los ha utilizado. Pero hay muchísimos más. Yo invito a nuestros amigos a que investiguen y se den cuenta que todo tiene una historia. Claro que sí. La verdad es que es interesantísimo. Me ha gustado mucho y muy curioso. Ahora, a partir de ahora sí que es verdad que cuando nos pongamos una rebeca o unas manoletinas... Ya sabremos de dónde viene. Ya sabremos de dónde viene y nos acordaremos de ese nombre de la moda. Pues muchísimas gracias, Cristina Escudero. A vosotros siempre. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Mercado de la India Chica en la ciudad de Los Almirantes. Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto. Gran Mercado de la India Chica en Medina de Rioseco. Las calles de la monumental ciudad se visten de época para acoger a mercaderes, acróbatas, artesanos, representaciones teatrales, músicos y juglares que recorrerán las históricas calles de la localidad. Sumérgete en el esplendor de la ciudad de Los Almirantes. Disfruta de su singular ambiente y de su rica gastronomía. Medina de Rioseco. Volver a sentir. Con Lidia Vega. Posiblemente por la mañana nuestros problemas queden en nada. Por la mañana nuestros problemas queden en un poco degrado. Por la mañana nuestros problemas queden en las históricas a la que no se está recorriendo. Por la mañana nuestros problemas queden en las históricas. ¡Qué gustillo le estamos cogiendo a irnos de fiesta en fiesta cada día! Ya no sé cuándo se acaben todos estos festejos patronales, cómo vamos a cubrir este vacío que nos van a dejar. Hoy nos vamos a ir hasta el municipio de Ataquines, que este jueves, en dos días, comienza sus fiestas en honor a San Juan Bautista, y para hablarnos de las actividades programadas. Y espero que también para invitarnos a dar una vuelta por ellas, hablamos con Héctor Arroyo, alcalde de Ataquines. Buenos días, Héctor. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, de momento vamos a repasar el programa y te dejamos que te pienses lo de la invitación para el final, ¿vale? Vale, vale, como queráis. Bueno, unas fiestas que comienzan este jueves, aunque este domingo ya ha habido alguna actividad, ¿no? Bueno, eso es. Como viene siendo habitual, durante estos últimos años, pues, previo a las fiestas patronales, pues, se prepara o se organiza una semana cultural, donde hay actividades deportivas o torneos, concurso de paellas, como bien decías el domingo pasado, bueno, pues, lo que viene siendo una semana cultural, que llamamos, donde se organizan actividades para que, bueno, todos los vecinos puedan empezar a tener, bueno, pues, un poco de ocio como paso previo a las fiestas patronales. El pasado domingo, como decíamos, como decías, tenía lugar el concurso de paellas, ya tradicional, el concurso de paellas que venimos organizando, pues, desde los últimos ocho años. La verdad es que es un día, pues, muy bueno y te gusta mucho en ataquines. Ya no por quién gane o quién no gane, sino se trata de pasar un día en armonía con todos los vecinos del pueblo en el Parque Municipal, que, bueno, pues, esta última edición ha tenido 16 participantes, tanto en paellas como en postres, así que, la verdad, que muy bien y muy contentos con el resultado de esta actividad. Bueno, sí, la verdad es que bastante participación, ¿no?, con 16 paellas. Bueno, y este jueves sí que comienzan las fiestas en honor a San Juan Bautista. Empiezan a las ocho y media con el pregón y la coronación de reinas. ¿Podemos conocer a cargo de quién va a estar el pregón? Sí, como bien dices, bueno, pues, como bien es siendo habitual y como creo que es habitual en la mayoría de municipios de nuestra comarca, pues, comienzan las fiestas con el pregón y la coronación de las reinas. Este año, el encargado de dar el pregón de nuestras fiestas es el médico de cabecera, Juan Jurado Moreno, que, bueno, pues, ya hace unos días cesaba su actividad por jubilación y, bueno, pues, pensamos que era una oportunidad muy buena para que nos pregonaran nuestras fiestas. Nosotros se lo propusimos y él rápidamente aceptó la propuesta sin ningún tipo de duda. Bueno, pues, ¿ha estado muchos años allí ejerciendo? Pues, unos 30 años. Lleva ejerciendo en Ataquines, lo cual, bueno, pues, podemos considerar un vecino más del pueblo. Un vecino más y seguro que para él es muy emocionante este reconocimiento y poderse dirigir a todos los vecinos de Ataquines. A las once y media, los bares proponen una actuación de un grupo musical y el viernes a las diez el chupinazo. Ahí ya sí que empieza la fiesta. Ahí es cuando empieza ya el jaleo, como decimos en Ataquines. A las diez tenemos el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento. Bueno, las reinas y demás, pues, ellas dirán unas palabras y, bueno, se tirará el cohete de inicio de fiestas para posteriormente a las diez y media con una charanga recorreremos las calles del pueblo con un desfile de disfraces. Otra actividad ya tradicional en Ataquines que, bueno, pues, cada año va aumentando su participación en los vecinos del pueblo en esta actividad. Y después de este desfile de disfraces tenemos una verbena actual y una con vaquillas en la Plaza de Toros, amenizado por una disco movida, que, bueno, pues, la verdad es que son vaquillas vaquillas muy pequeñas y los chavales, pues, a ellos les gusta mucho, se bajan y, bueno, pues, hacen sus pinitos con las vacas. Sí, bueno, a las dos sigue esa descomovida y a las siete y media charanga por las calles. Esto yo me imagino que a los jóvenes les guste mucho, pero a los vecinos que ya lleven un ratito en la cama a lo mejor no. Y al alcalde tampoco porque vienen a buscarlo a casa por pie pronto por la mañana. Pero, bueno, al final, el año pasado fue una propuesta de las peñas del municipio esta charanga a las siete de la mañana y la verdad es que tuvo una participación bestial. No esperábamos que tuviera tanta participación y, bueno, pues, como somos de la opinión que lo que funciona ha de preservarse o no ha de tocarse, pues, este año volvemos a contar con esa charanga que, bueno, como decías, a las dos hay disco movida y en cuanto termina la disco movida comienza la charanga que calculamos un par de horas o así para que a las nueve a las diez termine porque luego posteriormente a las doce de la mañana del sábado ya tenemos el primer encierro tradicional. Así que, bueno, porque la gente, bueno, pues tenga su forma de, los jóvenes, su forma de disfrutar de la fiesta que, bueno, pues también les gusta mucho. En Nataquines hay mucha tradición taurina. Muchísima. En Nataquines los toros son una parte fundamental de la fiesta. No podríamos pensar en una fiesta sin toros. De hecho, en la fiesta que tenemos en el mes de mayo, en la Cruz de Mayo, llevamos unos años haciendo ya un festejo taurino y hemos multiplicado por cinco mil o seis mil las personas que vienen a visitarnos, con lo cual es algo básico y fundamental los festejos taurinos en Nataquines. Este año, bueno, pues la situación es un poco más complicada puesto que los costes de los festejos taurinos han subido de una manera muy importante, pero bueno, hemos tenido que hacer una pequeña reestructuración de festejos para, bueno, pues poder ofertar unos festejos atractivos pero que tampoco se nos vayan de madre con los precios. Bueno, pues aunque ha habido ese ajuste el sábado a las doce de la mañana hay el primer encierro pero por la noche también hay concurso de cortes así que siguen esas actividades taurinas a las que os habéis tenido que adaptar. El domingo a la una de la mañana después de esos cortes hay Discomovida también a las doce otro encierro tradicional a las ocho otro encierro tradicional y a las once la actuación del grupo Tierra Seca. El lunes empieza el día o la noche continúa con una Discomovida y a las nueve y media paseo de bueyes. Eso es, como bien dice, bueno, pues el domingo es una continuación a los festejos torneos del sábado como decías, tenemos encierro por la mañana encierro por la tarde y después un grupo en la Plaza Mayor y después del grupo una Discomovida. Y luego ya el lunes bueno, pues es el día que organizamos un paseo de bueyes después tenemos un encierro de mini bueyes para los más para los más pequeños y cuando termina ese encierro bueno, pues el ver muy de más en la calle es una cosa que gusta que gusta mucho. Para las tres de la tarde tenemos la paella popular en el parque con la adquisición de unos tickets a seis euros en las dos paneleras del pueblo bueno, pues se puede participar en esta paella. Al finalizar la paella a las cinco y media tenemos una actuación de un grupo de Perets que es un grupo de flamenco que lo hará en el parque y luego por la noche tenemos un grupo que se llama Los Cañoneros y después un ratito de música con una Discomovida para bueno, pues el que quiera aprovechar un poco la noche pues que tenga también algo musical en la Plaza Mayor. Sí, porque a las doce y media hay que estar frescos y peinados para ir a la misa a la misa tradicional que me imagino que es vuestro día grande. Claro, es el día del patrón el veintinueve de agosto como bien dices a las doce y media tenemos la misa tradicional luego Bermud que bueno, pues como decía antes en Ataquines el Bermud gusta mucho seguro que se alarga más de lo habitual por la tarde tenemos unos hinchables en la Plaza Mayor para luego por la noche como fin de fiestas pues tenemos la orquesta Malasia que bueno, pues esperamos que a la gente le guste y que tenga una participación alta. Seguro que sí. Bueno Héctor, ahora sí, ¿nos vas a invitar a acercarnos a Ataquines o no? Hombre, por supuesto, yo siempre lo digo, todo aquel que viene a Ataquines a disfrutar ya no solo de la fiesta del mes de agosto sino la fiesta de la matanza en carnaval, la fiesta de la luz de mayo en el mes de mayo pues yo creo que el día es bien recibido por supuesto está todo el mundo invitado y lo que siempre decimos quien nos visite una vez tenemos por seguro que repite así que bueno, pues como decía estáis todos invitados a pasar unos días con nosotros el día que cada uno crea oportuno o todos nosotros no estamos abiertos como decía a recibir a cualquier visitante con los brazos abiertos. Bueno, pues allí iremos a esas fiestas de Ataquines en honor a San Juan Bautista. Muchísimas gracias Héctor Arroyo disfrutad de estos días que al final son de los más importantes del año, ¿no? Eso es, nosotros pensamos que la fiesta es muy importante al final son las vacaciones de mucha gente son los días grandes del pueblo y bueno, pues como tal así las organizamos. Sí que es cierto que bueno, siempre lo decimos que por mucha fiesta que organiza el ayuntamiento si la gente y las peñas no acompañan pues la fiesta no es lo mismo. Nosotros por suerte las peñas y la gente del pueblo acompaña en todo lo que se organice así que bueno, pues vamos a ver si vienen unos días buenos no pasa nada y todos podemos disfrutar de unas fiestas tranquilas. Seguro que sí. Un abrazo Héctor. Nos vemos en las fiestas de Ataquines. Un saludo. Hasta luego. Fiestas patronales en honor a San Agustín en Fresno el Viejo del 24 al 29 de agosto. No te pierdas sus encierros populares, concurso de cortes, verbenas, conciertos, charangas, macro discotecas y mucho más. Ya sabes, del 24 al 29 de agosto la fiesta está en Fresno el Viejo. No te lo pierdas. vive Valladolid vive Valladolid con India Veiga y las redes lo han vuelto a hacer, lo comentábamos con Diego Rivera hace unos minutos que ya está de nuevo aquí en el estudio. Hello again. ¿Qué tal? Buenas de nuevo. Hola de nuevo. Y una semana más nos han dejado auténticas joyas para entretenernos, para sacarnos una sonrisa o también para llevarnos las manos a la cabeza. Esta última muchas veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, voy a comenzar haciéndote una pregunta, Diego. ¿Tú conoces a Ramón de Pitis? Por supuesto que sí. Sí, ¿le conoces como Ramón de Pitis o como Ramón el Vanidoso? Yo soy más de Ramón el Vanidoso. Sí, sí, sí. Yo soy Ramón el Vanidoso y soy ramonista a muerte. Ramonista a muerte. Sí, sí, sí. Muy fan, muy fan. Bueno, pues para aquellos oyentes que no sepan quién es, a Ramón de Pitis se le conoce hace 16 años por su participación en el programa de televisión Callejeros. En su primera intervención dejó varias frases célebres como, por ejemplo, la siguiente. Hay cinco derechos universales que son innegables a la humanidad. Una es la vivienda, otra es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, porque no te hace más que salga del otro, no te hace más vida. Bueno, pues ahí está Ramón de Pitis. Que se le empezó a llamar Ramón el Vanidoso por la siguiente frase también. Yo llegué a mi casa y me cambié. Sí. Porque yo he visto en mi dotucho. ¿Ah, sí? Pero soy un vanidoso. Soy un vanidoso, bueno, Diego. Es que estoy viendo la imagen, o sea, es un audio solo, pero yo es que estoy viendo la imagen del vídeo porque lo he podido ver, no sé, cientos de veces el vídeo de Ramón el Vanidoso. Bueno, pues la periodista encargada de ese reportaje de Callejeros fue Alejandra Andrade y 16 años después siguen disfrutando de su compañía y su amistad porque se han hecho amigos después de estos vídeos. Hace unos días Ramón cumplía 67 años y lo celebró comiendo con la reportera. Durante la conversación le dio unos consejitos para ligar o para guardarse las espaldas. Mira, vamos a escucharlo. Si te miras la primera vez, es porque le pica la curiosidad. Hombre o mujer, da igual. Si te miras la segunda es porque ya hay un rollo sexual o amistad. Tienes amistad conmigo y si te miras la tercera es madero. Secreta. Así de claro y te tienes que ir o luchar. O sea, si te miras la primera por curiosidad. Si te miras la segunda es porque ha visto algo. Sí. Y si te miras la tercera por curiosidad. O sea, si has visto algo bate el piro. Pero ya. Pero ya. Pero corre. Bueno, ellos dan esos consejos de Ramón de Pitis para tener claras las intenciones de la persona que te mira estando en un sitio público. Gracias a este vídeo se ha hecho viral de nuevo. Las redes han vuelto a ponerle en el ranking a Ramón de Pitis. Ha tenido muchas reacciones en redes sociales pero entre ellas se encuentra un tuit de la cuenta oficial de Jupol que es el sindicato de policías. Ese no lo he visto, mira. Pues le ha contestado y le han puesto Ramón de Pitis ¿Por qué has descubierto nuestro secreto? Le han dicho la verdad es que soy fan de bueno, todas estas reacciones pero soy fan de algunos community managers. Sí, hay algunos que van muy al límite. Yo, por ejemplo, tengo al de Ryanair como uno de los que a veces digo mira, te tengo delante y tenemos un problema. Yo también con algunas de los tuits que pone las reacciones. Sí, porque hay algunas que dices mira, te estás viniendo un poco arriba, calma, pero ese es el límite de ahora que se lleva en las redes que me parece bien ese tono más distendido y más un poco bueno pues rozando ahí como digo el límite pero hay momentos en los que yo creo que se sobrepasa y hay que tener un poco de cuidado. Hay que saber medir y llegar hasta ese punto exacto porque si no puedes tener problemas. Pero este por ejemplo de Jupol me gusta. Y me gusta sobre todo saber que Ramón sigue vivo. Te iba a decir nos alegramos que 16 años después Ramón de Pitis porque yo no las tenía todas conmigo no por nada pero bueno pues ahí sigue Ramón de Pitis a sus 67 años y nada 67 le veis y dices tiene 95 por lo menos no lo iba a decir pero pero en 67 sí es verdad bueno y que espero que dentro de 16 años estemos aquí en Vive Radio Valladolid poniendo el siguiente vídeo de Ramón de Pitis otra teoría histórica de Ramón y otro vídeo que se ha hecho viral en los últimos días es el audio de esta niña que junto con su abuela está disfrutando de un paseo sobre el mar subidas en un paracaídas acuáticos ya sabes por dónde voy hasta que vamos a ver qué ven abuela ¿qué dicen de ahí? nada ¡Abuela! ¡Temulones! 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 ¡No! ¡Temulones! ¡Que son delfines! ¡No vaya! ¡Que son temulones! ¡No temulones! ¡Que no! ¡Mírame! 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 ¡Que son delfines! ¡Que son delfines! ¡Mira! ¡Delfines! ¡Por eso te ha dicho que los mire! ¡Delfines! ¡Míralo! ¡Sí vaya! ¡Que sigas que no hay tiburones! ¡Delfines! ¡Mira! ¡Nacho! ¡Abuela! ¡Que son tiburones! Te lo juro por mí que me estoy grabando. ¡Mírame lo que hago! ¡Mira! ¡Ves! ¡Delfines! ¡Mira! ¡Mira qué guapo! ¡Lo ves! ¡Mira qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Abuela! ¿Tu sueño? ¡Sí! ¡Mi sueño! ¡Pero tú te has cagado! ¡Muy fan de la abuela! Bueno, este audio también se ha hecho este vídeo se ha hecho muy viral y en todos los perfiles en los que he encontrado la frase que acompaña es ponte este vídeo cuando tengas un mal día. Sí, sí, sí. Es que el terror es real de la pobre chica, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Lo que no sé es dónde es el vídeo, no sabemos. No lo sé. No lo sé. Es en España. Sí, por eso. Tiburones en España de tal al nivel de los delfines que se veían. Esperamos que también te digo que si son tiburones. O sea, es que estaban ellas no estaban ni en el agua. Ya, ya, ya. Pero imagínate que el parapente este... Uff, sería unísimo caso. Viene un pájaro y te lo... Yo si tengo que ver tiburones prefiero verlos ahí subida. Hombre, sí, sí, claro. Que al mismo nivel que los tiburones. O que desde un barco incluso que dices a ver si van a pegar un brinco, pero... Pues sí, eso es verdad. Y te comento, la semana pasada ¿te acuerdas que te explicaba cómo cambiar el logo de Twitter? Sí. O de X. Sí, 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 sí. Bueno, ¿lo has conseguido en Android? No, porque me tenía que bajar no sé qué cosa rara y no, no lo he hecho. Bueno, pues hoy te voy a explicar otro truco. A ver si me vale un poco más. A ver, ese valía, ¿eh? O sea, sí que se podía. Sí, sí se podía, pero es verdad que para los dispositivos de Android no era para iPhone. Y es que este también va a ser para iPhone, pero no pasa nada. Vaya, hombre. No pasa nada. ¿Me voy a tener que comprar un iPhone para esta sección? A lo mejor no. Bueno, si para esta sección... Hablaré con la empresa entonces para que no... Pero para este truco a lo mejor no o a lo mejor sí. A ver, a ver. Allá va, porque a lo mejor para algunos enamorados perezosos pues les viene bien. Pero que no tiene por qué ser para eso. Puede ser para muchos otros fines. Hay una opción que es la de enviar un WhatsApp automático a la hora que tú quieras. Entonces, todas las mañanas cuando te levantas quieres escribir a tu pareja dándole los buenos días, pues automáticamente pones a las 7.14 buenos días todos los días. Y tú no tienes que escribirlo. Hablo de a tu pareja o para el grupo de amigos o para quien queráis. Un mensaje ahí automatizado de buenos días o de ok. En un grupo de amigos te imaginas cada dos horas y media. Ok. Y de esto cuando tienes 50.000 mensajes allí ok, ok, ok. Ok, ok. No, pero el buenos días hombre, malo, es que te pillan rápido. Claro, si siempre es a la misma hora. Bueno, eso es verdad. Pero bueno, si hablas de manera muy frecuente y tal y cual ya no te acuerdas de... que todos los días a las 7.14 te llega el buenos días. ¿Lo tienes activado tú? No. No lo tengo activado. No por ahora. No lo tengo activado. Tengo que avisar que no lo tengo activado por si hay familiares escuchando. Por eso digo. Yo esto no lo tengo activado. Pero voy a decirte cómo se puede hacer. Como una... la aplicación atajos que es una aplicación que viene automáticamente en el móvil y que está muy olvidada por mi parte pero parece ser que tiene muchísima utilidad vas a la aplicación atajos y en automatización se crea un atajo personal eligiendo un momento del día. Por ejemplo por la mañana a las 7 y 18 de la mañana que haga la acción de WhatsApp enviar mensaje. Pones el remitente por ejemplo a tu madre y el mensaje buenos días mamá y quitas la confirmación y todas las mañanas a la misma hora se envía el mensaje. Estoy aquí trasteando y no veo yo que yo tenga en Android eso de atajos. Bueno esto es para iPhone oye si no están escuchando de Android pues que implementen atajos que estamos conociendo un montón de funciones. Así que todas las personas a las que yo les escribo un WhatsApp que sepan que eso lo he escrito yo. Yo también no lo tengo activado. Y ya no sabemos porque tiene la opción de yo me he acordado seguro de que sea. Yo también y por último volvemos a hablar de X o anteriormente conocida como Twitter porque Elon Musk ha anunciado que la plataforma va a eliminar la opción de bloquear personas. Se mantendrá el bloqueo de mensajes directos entre usuarios pero ya no se limitarán las visitas y visibilidad entre perfiles individuales. Ha declarado que es una función sin sentido y que será sustituida por la de silenciar. A mí me parecen conceptos totalmente diferentes y con objetivos de seguridad distintos porque con los bloqueos podemos evitar situaciones por ejemplo de spam o de acoso. Claro hay gente que te insulta sin tornillo por bloqueo y ya está. Claro bueno pues resulta que es que en Google Play y en Apple Store en las políticas para las aplicaciones con formato red social la opción bloquear cuentas es un requisito así que se debe ofrecer al usuario como una forma de seguridad no sabemos si al final le dejarán implementarlo o no pero bueno otra semana más hablando de Musk que lo voy a convertir otro jardín en el que se mete que no sabe si luego le van a poder echar esto para atrás o no le gusta a este hombre la polémica por lo que sea lo voy a convertir en una sección fija otra semana más hablando de Musk te has medio rimado claro por eso Ángel le tienes que poner una musiquilla a eso y tenemos ahí una careta toda la actualidad bueno nos quedamos ya sin tiempo porque está por aquí José Ramón Pérez Alonso de Pérez Alonso Abogados que vamos a hablar de derecho vamos a hablar pero no del presente vamos a viajar al pasado te recomiendo que nos escuches pues nada me quedo aquí atento para lo que contéis a partir de hoy muchas gracias Diego mañana a las 8 te escuchamos nosotros a ti eso es hasta mañana hasta mañana fiestas patronales en honor a San Agustín en Fresno el Viejo del 24 al 29 de agosto no te pierdas sus encierros populares concurso de cortes verbenas conciertos charangas macro discotecas y mucho más ya sabes del 24 al 29 de agosto la fiesta está en Fresno el Viejo no te lo pierdas mire la información con Vive Radio Valladolid con Vive Radio Valladolid con Lidia Vega la�� Medina Y de la Mpero de Peer En la actualidad nos suele pasar que conocemos la normativa y el funcionamiento de algunos procesos y damos por hecho que están ahí porque sí y que siempre han sido así. Pero en la mayoría estamos muy, pero que muy equivocados. Todo tiene un origen que ha sufrido una evolución antes de llegar al presente y seguramente seguirá evolucionando para llegar al futuro. Eso ha sucedido, si no me equivoco, con el derecho. Pero para sacarnos de dudas, está un martes más con nosotros José Ramón Pérez Alonso, de Pérez Alonso Abogados. Buenos días. Hola, buenos días, Lidia. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, aquí estamos ya terminando el martes y como decíamos, ha evolucionado todo y el derecho es una parte de ello, ¿no? Efectivamente, con la evolución del hombre ha evolucionado el derecho, por suerte, como ya veremos, porque todo el mundo habrá oído hablar en alguna ocasión del viejo principio, casi todo el mundo lo sabe, indubio pro reo, que significa que ante la duda se ha de dictar sentencia en favor del reo o del justiciable. O incluso del principio de la carga de la prueba penal, que todos sabemos que tiene que ser en este caso el Ministerio Fiscal o la acusación quien ha de probar los hechos que alega, los hechos delictivos que alega, y no tiene que ser el reo el que pruebe su inocencia, que siempre es más complicado. Bueno, ¿y qué importancia tiene en quién recaiga la carga de la prueba? Como todo el mundo puede comprender, es más difícil probar que eres inocente que defenderte de una acusación que además debe de probar todos y cada uno de los hechos de los que se te acusa, sin que quepa, como ya hemos dicho por el principio, indubio pro reo, sin que quepa lugar a dudas al respecto, porque en caso de que exista la más mínima duda, ya sabemos que se ha de dictar una sentencia en favor del justiciable o del reo. ¿Y cómo se desarrollaban los juicios en la Edad Media? Para que veamos la evolución tan enorme que se ha producido en la Edad Media, sabía que había la denuncia anónima, eso para empezar, que ahora es impensable que en derecho penal quepa una denuncia anónima. Cualquier vecino con el que no te llevaras bien podía denunciarte por cualquier cosa y eras tú el que debías defenderte, con lo difícil que es eso, ¿no? ¿Y cómo te defendías de esa denuncia? Bueno, con carácter general, el acusado juraba que la acusación era falsa. Eso para empezar. Eso para empezar, sí. El juramento en muchas ocasiones era suficiente, pero a veces el tribunal requería también el juramento de otros hombres libres que corroboraran la declaración del acusado, aunque no hubieran sido testigos de los hechos, lo cual ya es muy llamativo, ¿no? Y así se detenía el juicio. Pero, ¿y en esos casos en los que la reputación del acusado era ya mala? Claro, si el acusado no gozaba de buena reputación en la localidad y la acusación conllevaba la pena capital, o sea, la pena de muerte, se podía recurrir a lo que se denominaba ordalía o juicio de Dios. Para probar que eras inocente tenías que pasar unas pruebas que se denominaban ordalías o juicios de Dios. ¿Y cuál es el origen de esas ordalías? El origen es ancestral, no se conoce exactamente, era corriente en los pueblos primitivos, pero fueron a la Edad Media cuando tomó importancia nuestra civilización. Aunque parezca mentira, la ordalía representa ya los inicios de una regulación jurídica que se dan los hombres para regular sus conflictos mediante otro camino que no sea el recurso de la fuerza bruta. Y en la historia del derecho es un importante paso hacia adelante, aunque prácticamente irá a los ojos a la vista nuestra de hoy. En la historia del derecho es un muy importante paso y en el de la humanidad también no vamos a estar ahí recurriendo a la fuerza bruta. ¿Y cuáles eran estas fuerzas que debía pasar el acusado para demostrar su inocencia? Eran varias, había diferentes. En occidente se preferían las pruebas a base del combate, se seguía con la fuerza bruta, pero bueno, ya regulado. Y del duelo en los que cada parte elegía a un luchador, un campeón, un adalid, con la fuerza debía hacer triunfar el buen derecho de una de las partes. El cidcampeador, por ejemplo, era un adalid que luchaba en favor de alguna de esas causas cuando se le contrataba para ello. Era un mercenario realmente. La ordalía por medio del veneno era poco conocida en Europa, probablemente por la falta de un buen tóxico adecuado a este tipo de justicia, pero se utilizaba a veces la curiosa prueba del pan y el queso, que ya se practicaba en el siglo II en algunos lugares del imperio romano. El acusado, ante el altar, debía, esto siempre, claro, quien imparte justicia es Dios. Debía comer cierta cantidad de pan, Dios o los dioses en general, en este caso romanos, y de queso, y si el acusado era culpable, Dios enviaría a uno de sus ángeles para apretarle el ganate de modo que pudiese tragar aquello que comía, que no pudiese tragar aquello que comía. Aquí iba a depender de la cantidad de pan y queso que te hicieran comer a la vez, claro, porque ahora vemos muchos concursos de competiciones de comer hamburguesas y a mí me dejan alucinado. Supongo que pasarían esta ordalía con cierta facilidad. Claro, o sea, no era como un trocito de pan, como un trocito de queso. No, debía ser mucha cantidad. Y si te atragantas es que eres... Y supongo que no te lo facilitarían con bebida de ningún tipo. Un buen gran apadano ahí encima de la mesa y una hogapa. ¿Y qué más pruebas había? Había otras pruebas, como una de ellas era la prueba del hierro candente, que era muy práctica. El acusado debía coger con las manos un hierro al rojo vivo durante un cierto tiempo. En algunas ordalías se prescribía que se debía llevar en la mano este hierro el tiempo necesario para cumplir siete pasos. Y luego se examinaban las manos para descubrir si en ellas había signos de quemaduras que acusaban al culpable. Como puedes comprender, siempre había quemaduras. Luego la condena en estos casos era casi segura. Como no iba a haber quemaduras. ¿Había más pruebas también? De esta ordalía del hierro candente había más variantes, pero todas basadas en el mismo principio de que precisabas de la intervención divina para liberarte. El hierro candente en ocasiones se ha sustituido por agua o aceite hirviendo e incluso por plomo fundido. No estamos mejorando mucho. No, no, la verdad es que no. En el primer caso, en la ordalía del agua, la prueba consistía en coger con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de una olla de agua hirviendo. En el caso de que la mano quedara indemne, el acusado era considerado inocente. Madre mía. Y va a ver cuánto salían inocentes. Menos mal que hemos evolucionado. Pero, ¿hay alguna de esas pruebas en las que hay alguna posibilidad de librarte y demostrar tu inocencia? Porque es que yo lo veo imposible ahora mismo. Bueno, en algunos sitios había otra ordalía que era hacer pasar al acusado caminando con los pies descalzos sobre rejas de arado, generalmente número impar. Fue el suplicio que se le impuso a la madre del rey de Inglaterra a dordo del confesor, que parece ser que supró la prueba. Bueno, ¿y alguna prueba más? Sí, mira, la ordalía del agua, que era muy practicada. Antes hablamos del agua hirviendo, ahora la ordalía del agua, que fue muy practicada en Europa para absolver o condenar a acusados. El procedimiento era muy simple. Bastaba con atar al imputado de modo que no pudiese mover ni brazos ni piernas y después le echaba el agua de un río, un estanque o el mar. Se consideraba que si flotaba, era culpable. Y si por el contrario, si un día era inocente, porque se pensaba que el agua siempre estaba dispuesta a coger en su seno a un inocente mientras rechazaba al culpable. Claro que existía el peligro de que el inocente se ahogase, pero esto no preocupaba mucho a los judíos. Claro, ¿no? Es que eso estaba bien pensado. Lo importante era saber si era culpable o no ha salido, es inocente, lo sentimos en realidad se ha muerto. Pero si no, era inocente. Eran pruebas duras, ¿no? Eran pruebas muy duras, pero para que no pensemos que no tenían corazón, en el siglo IX el arzobispo de Reims, en Francia, recomendó mitigar la prueba del agua atando con una cuerda cada uno de los que fuesen sometidos a esta ordalía para evitar que se hundían, bebiesen durante demasiado tiempo. Esta prueba se usó mucho en Europa con personas acusadas de brujería. En todas las civilizaciones, las ordalías que tuvieron un origen mágico estaban encargadas a los sacerdotes como comunicadores escogidos entre el hombre y la divinidad. El sacerdote siempre es el intermediario. Y cuando la iglesia católica asumió, junto a su poder espiritual, parceras del poder temporal, tuvo que pechar con esta responsabilidad de una costumbre que era difícil de hacer desaparecer rápidamente. Y no pudiendo prohibirla bruscamente, se esforzó en modificar progresivamente su uso para hacerle perder el aspecto mágico que la iglesia consideraba demasiado próximo a la brujería. Sí, la verdad es que hay muchas de estas actividades que a mí me recuerdan para probar si eran brujas o no eran brujas. ¿Y cómo evolucionaron esas pruebas hasta, afortunadamente, desaparecer? Pues mira, durante la segunda mitad del siglo XII, el papa Alejandro III prohibió los juicios del agua hirviendo, del hierro candente, incluso los duelos de Dios. Y el cuarto concilio luterano, bajo el pontificado de Inociencio III, prohibió toda forma de ordalía, a excepción de los combates. Pero a pesar de estas prohibiciones, la ordalía continuó practicándose durante la Edad Media, por lo que 12 años después de este concilio luterano, durante el concilio de Treveris, tuvo que renovarse dicha prohibición para ver si definitivamente la quitaban del medio. Bueno, nos alegramos que por suerte ya no están vigentes. Aunque esa que siguió la de... ¿Cuál es la que siguió? La de los combates. Los combates, sí. Combates con una Dalit. Tú elegías una Dalit. Había un combate. No necesariamente a muerte, sino simplemente que uno de ellos mordiera el polvo, porque se solía decir. Sí, bueno, y esto estamos hablando de la Edad Media, pero hasta hace unos pocos siglos, los duelos también seguían... Existiendo, aunque muchas veces estaban prohibidos, pero se estuvieran celebrando a espaldas de la justicia, digamos, de la justicia establecida. Claro. Bueno, pues nada. Ha sido la verdad es que un repaso a esta evolución del derecho que venía desde la Edad Media, incluso anterior, pero todas esas actividades que nos alegramos que no hayan llegado hasta nuestros días. Se han superado, ¿verdad? Sí. José Ramón Pérez Alonso, de Pérez Alonso Abogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia. Te esperamos el próximo martes y nosotros estamos a punto de terminar. Nos queda un minuto. Os recordamos que mañana es miércoles. Mañana tenemos tocadiscos y nos podéis enviar vuestras peticiones dedicatorias musicales al WhatsApp 626-3262-46. Y además, hoy es el Día Mundial del Folclore, así que daremos un repaso a todos los grupos de Valladolid, de Castilla y León, que nos deleitan con este tipo de música. Nosotros nos vamos mañana. Escuchamos todas esas peticiones, ponemos todas esas canciones y es el miércoles más musical y más movido aquí en Vive Radio Valladolid. Hasta mañana, hasta las 8, que comienza Diego Rivera y yo a partir de las 9. Hasta mañana, cuídense y a vivir.